hola a todos yo soy maya bat y hoy os traigo las novedades del mes de noviembre el mes de noviembre es el mes más importante del año para mí ya que estamos en el ecuador entre el verano y la fecha súper complicada de navidad con lo cual este mes debemos de dar lo máximo que tenemos dentro para conseguir ponernos de nuevo en forma y afrontar la navidad tranquilamente sin tener los problemas de ir añadiendo los excesos del verano más los excesos de navidad así que este mes sí o sí necesitamos tener constancia bueno y antes de todo decirte que este vídeo ha sido patrocinado por zumub zumub es una marca de ropa deportiva de suplementación de accesorios de fitness todo súper de calidad ya ves las mallas que llevo son unas mallas súper bonitas elásticas que se adhieren súper bien al cuerpo muy cómodas y la camiseta pues igual si quieres además conseguir un 10% de descuento y un producto gratis lo único que tienes que hacer es meterte dentro de la página zumub que te dejo abajo el link y añadir antes de pagar el código promocional my love fit con ello vas a conseguir el 10% de descuento y un producto gratis y bueno una vez dicho esto continuamos con el vídeo y continuamos con la presentación del calendario de fuerza de este mes del mes de noviembre comentarte que si aún no has empezado ningún calendario decirte que es súper fácil tienes dos maneras de acceder a los calendarios para empezar desde el momento cero la opción uno es meterte dentro de mi página web mayabad.com hay un apartado que es principiantes pincha directamente y te redirigirá a todo lo que debes de realizar lo único que tienes que leer y dejarte llevar acerca de lo que debes hacer está todo súper sencillo acompañado de nutriciones y todo lo necesario para que empieces desde ya 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 a ponerte en forma la opción número 2 será dentro de los calendarios y el reto de este mismo mes vas a tener un color unos colores naranjitas tres días a la semana unos colores naranjita esos días serán para ti principiantes los días de color naranja son días para entrenar los principiantes marcados tanto en el calendario de cardio en el calendario de fuerza y en el reto del mes así que una vez dicho eso te presento el calendario de este mes tres días a la semana para principiantes cuatro días a la semana para nivel intermedio cinco días para el nivel avanzado y seis días para nivel pro los lunes nos vamos a dedicar a un full body los martes vamos a dedicarnos a tren superior los miércoles agap los jueves espalda los viernes glúteos y los sábados o la persona que quiera realizar los sábados una actividad súper intensa de cuerpo completo los crossfit y dicho esto comentaros que todos los lunes martes y miércoles dentro del canal vais a tener un vídeo nuevo así que estar atentos los lunes martes y miércoles ya que suelo incluso enlazarlos con los calendarios de nuestro canal y así es la manera de que tengáis siempre vídeos nuevos por realizar no sé además si habrás observado que a lo largo de los 10 años que llevo realizando ya en este canal o más de 10 años la tendencia de duración de los vídeos ha ido acortándose antiguamente hacía vídeos mucho más largos con lo cual los entrenamientos se hacen un poquito más pesados ahora estoy prefiriendo hacer entrenamientos más cortos para que las personas en 50 60 minutos puedan entrenar y siempre realizando entrenamientos más intensos para que así saquemos el rendimiento el mismo rendimiento o inclusive mayor que si hacemos vídeos de más larga duración comentarte también que esta va a ser la tendencia en la que vamos a seguir trabajando de aquí al futuro y a continuación te presento el calendario de cardio de momento vamos a seguir trabajando en las tres disciplinas que estábamos trabajando bien puedes elegir tres opciones para realizar tu cardio la opción de spinning la opción de elíptica y la opción de cardio sin máquinas en los calendarios de este mes también vas a ver marcados los días de naranjita que serán los días dedicados a principiantes y bueno vamos ahora por el reto del mes ya sabes como es habitual este reto debe de ser añadido al calendario de fuerza y al calendario de cardio de tus disciplinas este mes un calendario que yo creo que te va a encantar es el calendario de vientre plano atacaremos diariamente seis días de las semanas que sí o sí debes de realizar para aplanar y reforzar esa zona tan rebelde y tan importante con este plan de acción te comento los días de la semana las diferentes disciplinas que vamos a utilizar los lunes vamos a realizar un trabajo de planchas los martes vamos a trabajar un trabajo de abdominales de pie los miércoles vamos a realizar hipopresivos los jueves trabajaremos el abdomen bajo los viernes realizaremos algo más divertido que son abdominales asiáticos y los sábados realizaremos un trabajo intenso para quemar y además fortalecer muy impotentemente trabajo con de abdominales con mancuernas y la verdad queriendo esto yo no es que crea que este es el mejor reto que hemos podido realizar hasta ahora mismo es que creo que es el mejor reto que yo he podido ver en la red créeme así que ponte las manos a las pilas tómatelo en serio y sí o sí realiza los días y si puedes cuidar un pelín la nutrición así reducirás esa grasa localizada que puedas tener pero sobre todo vamos a fortalecer y atender a disminuir cintura y aplanar abdomen y bueno y para conseguir cualquier objetivo que es lo que debemos de realizar bueno pues deberemos a planificarnos no así que dentro de mi web o aquí abajo en el descriptivo te dejo los links para que accedas a los planificadores mensuales semanales y diarios que te presento todos los meses te van a ayudar a coordinarte a plantearte realmente los tiempos porque ya sabes que sin plan no hay acción bueno y si tienes dudas déjamelas aquí abajo quiero ver comentarios y si no estás suscrito aún suscríbete ahora mismo y pincha la campanita para recibir las actualizaciones de mis vídeos y además si tienes alguna petición de contenido que aún no estoy subiendo o alguna sugerencia también para que veáis ahí todos los links que pudieras necesitar para tener muchas dudas que muchas veces están resueltas échale un vistazo a la cajita de información que tenemos aquí abajo y bueno gente os mando un besito muy fuerte vamos juntos a por este mes y estar pendientes porque vas a seguir recibiendo sorpresas nos vemos un besito